Bueno, 10 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. ¿Salimos bien ahí, sí? Sí, perfecto. Bueno, hace un rato largo que estamos charlando con gente que hemos invitado a la radio y les pido que presten mucha, pero mucha atención a lo que vamos a hablar y lo que vamos a charlar y el momento de radio que se viene. Porque realmente me han contado cosas que uno desconocía. Situaciones, momentos, historias de gente de América con nombre y apellido que uno realmente desconoce. Y yo les contaba desde la semana anterior que habíamos pautado una nota con Jorge Garcilaso. Jorge es este vecino de América a quien el pasado mes de marzo le hicieron un hallazgo en su casa y le secuestraron plantas y aceite de cannabis y algunas otras cosas más que él después nos va a contar. Y a quien le iniciaron una causa judicial precisamente por este tema. Y que hace unos días atrás estuvo en Trenquelauken, en el departamento judicial de Trenquelauken, reclamando precisamente la devolución de todas las cosas que le habían llevado. Y bueno, le invitamos a Jorge la semana pasada. Bueno, hubo un pequeño inconveniente el día que iban a venir y no pudieron hacerlo. Por eso pasamos para este martes la visita. Y Jorge me dice, si me permitís, voy a ir acompañado con algunas personas que consumen en nuestra ciudad el aceite de cannabis por diferentes patologías o diferentes enfermedades que tiene. Bueno, aquí está Jorge, aquí está Dana Fernández y aquí está Natalia Almirón para charlar un poquito con nosotros y para contarnos precisamente esto. Chicos, ¿cómo les va? Buen día y gracias por la visita. Hola, buen día. Gracias. Buen día. Buen día, Ricardo. Bueno, la primera impresión y lo primero que tengo que decirles es que estoy sorprendido por lo que me está contando Jorge, por lo que me contaba Natalia y por lo que me contaba Dana. Realmente hay muchas cosas que uno no conoce del tema cannabis y sobre todo esta situación que se viene dando. Jorge, bueno, contame, marzo del 2018, te hacen un hallamiento en tu casa, ¿por qué? En realidad empieza la historia el día 26 cuando me entran a robar y en ese momento se cuelgan de un tapial y me roban la copa de una planta donde yo me doy cuenta, consulto y veo las filmaciones que tengo de las cámaras de mi casa y sí, veo que había individuos que habían entrado a robar. En ese momento también le di aviso a todos mis vecinos de que habían entrado personas, me dijeron que sí, que habían escuchado el movimiento, que habían visto gente en los patios y dado eso, bueno, empiezo a tomar otras medidas de seguridad y también consulto con un amigo que trabaja en el centro de monitoreo si él había visto algún movimiento raro alrededor de mi manzana. Él me dice que a las 4 de la mañana en ese momento lo único que circulaba era una moto con dos individuos, personas que se conocen, que ya sabemos quiénes son. Y dado todo eso, bueno, tomo otras medidas de seguridad y soluciono, digamos, el lugar donde me habían flaqueado las plantas. Entonces, el show, digamos, siguió transcurriendo la semana y el jueves a la madrugada, vuelvo a sentir movimientos, ruido y miro por las cámaras y sí, veía que los perros estaban enloquecidos, pero ya no podían entrar ni podían hacerse más plantas, así que no me preocupen en ese momento. Después, mis vecinas me empiezan a avisar de que había otra vez gente en los patios, porque ya nos habíamos hecho un grupo con los números de teléfono y ahí es donde les digo que llaman a la policía si esas personas, digamos… Se dejan de molestar. Se dejan de molestar. Llaman a la policía, la policía empieza a revisar los patios y estos individuos se van corriendo, saltando tapiales a la fuga. En ese momento, la policía sigue buscando a ver si había algún otro escondido y ven que en el patio de mi casa había plantas de cannabis. Salen del lugar y se van a la comisaría. Una hora más tarde vuelven a la casa de mi vecina, la que dan al fondo, Patricia, y le piden volver a entrar al lugar y toman fotografías de mi patio. Eso ya era la razón de las dos y algo de la mañana, dos y media de la mañana. A mí me comunicaron de que había estado la policía tomando fotos y bueno, yo digo, si llega a pasar algo tendré que blanquear esta situación, nada más. No me dieron tiempo porque a las siete de la mañana ya me estaban pateando de la puerta y ya me estaban allanando. Cinco horas después. Cinco horas después, sí. Y sin haber una investigación previa, por nada, es decir, porque no tenían ninguna investigación sobre mí, directamente me allanaron del lugar. Cuando vos decís me patearon la puerta, ¿te la patearon o es literal lo que me decís? No, no, rompieron la puerta y entró todo el grupo GAD, todos encapuchados con escopetas y me encañonaron en la cama y me sacaron de la cama. Y vos estabas durmiendo tranquilamente. Sí, 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 totalmente. Y en ese momento, bueno, ya me dan la orden de allanamiento, me esposan y quedo detenido a las siete de la mañana del jueves. Después de, a medida que iban transcurriendo las horas, bueno, iban viendo lo que había, hasta que empezaron a hacer un inventario y de que había en cada lugar, en cada ambiente de mi casa. En el lavadero, en un baño, en la cocina, en el patio. También en ese momento se había hecho presente el comisario Rodríguez, creo que estaba con gente de la Policía Federal. Y en ese momento yo le pido hablar a Rodríguez con él y le pido si puedo tener una palabra con él. Me dice que sí y le digo, detrás de usted hay un libro negro, por favor, fíjese que abajo hay los almanaques de los últimos cinco años, le digo, donde están registrados los usuarios de este cannabis. Me paré en el artículo 19 de la Constitución. Todo lo que yo tenía era para consumo personal y para uso medicinal. Así que él hace secuestrar esos libros y bueno, yo sigo el allaramiento, le pido que no destruyan, que primero investiguen, que hablen, pero que no destruyan las plantas, que no las rompan. Eso, nada, ni me escucharon y empezaron a sacar plantas, derramar y deshojar hojas y a meter todo en bolsa y pesando y viendo todo lo que yo tenía. O sea, la planta, te pregunto desde el desconocimiento, una vez que la sacaste. No, la planta muere. Se muere. Si, la planta muere, la planta cuando uno la va a sacar, aparte hay que hacer un secado controlado, porque la planta, digamos, tiene un contenido de agua y si no se almacena adecuadamente, todo eso se honguea y se pudre. Había plantas y mucha cantidad, alguna cantidad, porque eran 5 o 7 kilos que había de flores secas. Después había frascos que estaban preparados ya para empezar a hacer la destilación. También había frascos de aceite de cannabis y, bueno, eso fue todo secuestrado, no dejaron nada. De nada, todo eso, bueno, ya me informan del artículo 23.737 que es la ley de droga y me detienen y ya me trasladan a la comisaría. Eso fue a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde. ¿Mientras todo pasaba en tu casa o estabas en la comisaría de acá? No, no, estaba en una habitación sentado y esposado. Ya me hicieron la revisación médica y de ahí ya me derivan directamente a la comisaría. Entro a la comisaría, cuando se me leen los derechos, ahí que me informan de que era lo que yo estaba imputado y… ¿Y durante el hallamiento ustedes trataron bien la gente del GAD? Al comienzo no, al comienzo es todo muy agresivo, hasta me golpearon. Estando operado y teniendo una operación muy delicada que he tenido, me recibí una patada en la panza. Después como que la gente empezó a escucharme de lo que yo hablaba, los mismos que estaban ahí, hasta empezaron a querer informarse de que era lo que yo hacía, porque ni siquiera tenían conocimiento de esto. Entonces, después sí, el trato fue correcto. Igualmente yo estaba en total desacuerdo con todo este movimiento que se había hecho, así que ni bien entro a la comisaría me declaro en huelga de hambre. Entonces, tienen que volver a hacerme un control médico y durante todos los días que yo estuve hasta el domingo, digamos, yo no ingería alimentos en la comisaría. Y durante todo este tiempo que yo estuve detenido, hasta el sábado a la mañana, nunca me enteré de nada, hasta que me trasladan a la fiscalía y ahí me informa, me dan un abogado de oficio, un defensor oficial, y el que me informa, es decir, me pregunta qué pasó, y yo le empiezo a contar lo que yo hacía, o qué era lo que había estado haciendo, qué era lo que hacía con el cannabis, y el defensor oficial en ese momento, que era Mariano Iribarne, me dice, Jorge, dice, lo que vos me acabas de contar lo tengo en veintipico declaraciones acá delante mío. Dice, vos no cometiste un delito, vos, para mí vos sos el Robin Hood de la medicina. Bueno, cuando me dijo todo esto, me preguntó si yo tenía otro abogado, y yo por otra causa que tengo, por la división de una propiedad, tengo un abogado particular, así que se comunicó con el abogado particular, y me dijo, mi abogado me dijo que me negara a declarar y que él iba a tomar parte de la causa. Así que me venía a declarar y vuelvo a America el día sábado a la tarde. Se estaba incomunicado, no tenía el privilegio de tener visitas, así que, digamos, justo el sábado a la tarde era el momento de las visitas para las demás personas que estaban detenidas. Digamos, la visita se hace ahí en el pasillo que tiene el calabozo, entonces todos los demás que estamos en el mismo lugar nos recluimos en uno de los calabozos del lugar. Después, más tarde, me dieron la posibilidad de que me vieran, así que, bueno, tuve dos visitas y me relajé un poco porque ya como que no había, yo no sabía que era lo que había pasado durante todos esos días hasta el sábado a la tarde. ¿En tu casa quién había quedado? Nadie. Nadie. Algún amigo que pasaba a darle de comer a los perros y nada más, y yo no estaba informado de nada. Pero al tener esa visita, digamos que me enteró de que, bueno, muchas personas habían sido citadas a la comisaría y que todas habían estado dando sus testimonios, se habían presentado en las historias clínicas, gente que había sido usuaria de cannabis, hoy que ya no vivía, es decir, los familiares habían ido. Y bueno, como que uno se afloja un poco. Como que ahí comienza otra parte de la historia, ¿no? Que te empieza a relajar un poco a vos y a tranquilizar por la situación vivida. Pero bueno, yo ya sabiendo que esto era posible que sucediera, sabés que tenés que enfrentar un proceso, que son meses, entonces como que ya asumí que estaba ahí adentro y empecé la convivencia normal, me acuerdo que en esos días ni siquiera me había bañado, así que el sábado a la tarde fui, me bañé, como que me relajé un poco más y me acosté a dormir. Y eran ya las doce y media de la noche, once y media de la noche, doce de la noche del sábado, cuando me hacen salir del calabozo y me hacen sacar todas las pertenencias. Yo dije acá, traslado, derecho penal o lo que sea. Y no, me ficharon y ahí me dieron la libertad. Y te emociona recordar todo esto. Un poquito. Ha sido duro para vos. No lo merecía. Pero bueno. Es una enseñanza de vida también esto. Jorge, contame, recién me mostrabas acá, estuvimos un largo rato, cerca de media hora charlando con los chicos, antes de comenzar la nota, y me mostrabas los múltiples beneficios que tiene el cannabis, para usarlo con distintas patologías y demás. Contame, porque yo desde la desinformación que tengo a veces, a pesar de que estoy todo el día con noticias, con medios y todo, uno por ahí desconoce todo esto. Y cuando uno desconoce, vale preguntar y vale interiorizarse y vale tratar de aprender. Hay diferentes variedades de cannabis. Hay cientos de variedades de cannabis. El cannabis es una planta que existe desde miles de años atrás y se le ha dado miles de usos y miles de formas de administración. Tiene un montón de componentes que ayudan a muchas patologías y a muchas enfermedades. Partiendo de la base que el cannabis combate las células cancerígenas, destruye las células cancerígenas y no afecta las células sanas. En alguna persona que tenga una enfermedad declarada de este tipo, la presencia de un médico tiene que estar por el tema de los análisis, por el tema de combatir una enfermedad con otra terapia como la quimioterapia o la radioterapia. Pero a veces no son suficientes y se necesita del cannabis para usarlo en forma paralela y alternativa, para poder evitar metástasis, para poder paliar los dolores que producen ese tipo de terapias, los vómitos, las náuseas que no paran. Entonces partamos de la base de que ya es algo que cura, no que mata. Hace un rato me mostraras un mensaje de una mujer o de unos familiares de una mujer que falleció, pero los familiares te mandaban el mensaje agradeciéndote que los últimos momentos, los últimos días de vida de esta señora los pasó sin dolor gracias al cannabis medicinal. Sí, es una de las grandes virtudes que tiene el cannabis de suprimir el dolor. Es decir, el dolor es lo que imposibilita el movimiento, imposibilita el desarrollo de las personas. Cuando tenés dolor no te podés mover, no te podés levantar, pero si no tenés dolor cambia totalmente tu forma de... El cannabis lo que hace es impidir la transmisión de información de las células que transmiten el dolor al cerebro. Es decir, las células que se encargan de transmitir el dolor hacia el cerebro dejan de hacer esa acción, dejan de llevar esa información. Bueno, hemos recibido muchísimos mensajes. Emilia nos manda un mensaje desde la ciudad de Pehuajó. Escuchemos a ver qué es lo que nos dice. A ver, Diego, si podemos escucharlo a este mensaje. Cuando termine de cargar, ahí está. Hola, buenos días. Soy Emilia Hernández, vivo en Pehuajó. Quería dar mi apoyo a Jorge, que está en estos momentos en la radio. Dar testimonio de... Por dos lados. Por un lado, porque soy paciente oncológica y estoy en tratamiento con aceite de cannabis y realmente mi vida cambió 100%. Mi calidad de vida. Y por el otro lado, porque soy médica y también veo a mis pacientes, cómo han cambiado también su calidad de vida. Tener cáncer no es el final de la vida o otro tipo de patologías. En mi caso es oncológico. Por eso estoy llamando en este momento para darle mi apoyo a Jorge y a todas las personas que estamos en esta lucha para vivir mejor. Nada más. No tengo más para decir. No soy muy de hablar. Así que les dejo un abrazo grande y sobre todo a vos, Jorge, que estás ahí luchando por todos. Un beso enorme y un abrazo a todos. Chau, chau. Bueno, uno de los testimonios. El de Emilia Hernández, que además de ser una mujer que usa cannabis, es médica. Esto también es fuerte para vos. Sí, no solo es el caso, sino que hay muchas personas que continuamente, a raíz de que todo esto se va conociendo, vienen con la esperanza de poder calmar los dolores, artrosis, patologías que tienen, que les imposibilitan vivir con una salud digna. Después vamos a hablar un poquito más de esto, pero quiero charlar un poquito con Dana Fernández y con Natalia Almirón, que han venido a acompañarte y que ellas también usan el cannabis medicinal. Dana, en tu caso, contanos tu caso. En mi caso yo le doy a... Primero agradezco mucho a Jorge. Me soliderizo, bueno, eso. Soliderizo, ahí está. Y en mi caso yo le doy a Agustín. Él nació con hidrocefalia congénita máxima. Bueno, esto hizo que... Agustín es un nene con TGD, es como un nene con autismo. Es un trastorno generalizado en el desarrollo. O sea, todo lo irrita, todo le hace mal. Cuando yo comencé con el aceite... Te cuento esto que es lo que más... Lo que más impactó y... Quizás para otros es una pavada, pero realmente para... En mi caso es mucho. Con Agustín no podía ir a ningún lado. Cuando comencé con el aceite... Al tercer día, creo que era... Estábamos con Miguel y abrimos la puerta. Ajá. Y... Nada. Vos con Agustín estás en un lugar, abrís la puerta, él se quiere ir, empieza a gritar... Se altera. Ajá. Y lo que pasó con... O sea, con Miguel nos miramos... Y no lo podíamos creer porque habíamos abierto la puerta para que entre... Estaba lindo el día... Y Agustín, nada. Estaba conectado. Yo justo estaba dando la leche. Ajá. Lo que hizo en Agustín el aceite es... Conectarlo con... Porque... Quizás vuelves a hablar y él no te da bolillas... Está de un segundo. Y el aceite en él... Lo conectó... Lo tranquilizó... Era otra... Es otra... Es otra vida. En mi caso el aceite... Eh... Curo el dolor del alma. Eh... Para alguno... Es... La vida es complicada realmente. Y... Viste que yo no lo puedo hablar. No, está bien. Es entendible. Son... Son historias fuertes las que están contando. Historias de vida, historias que... Eh... Imaginen que... Ustedes que están del otro lado... Eh... Un chiquito se cae y se lastima la rodilla, por ejemplo. O sea, hace un pequeño corte en la rodilla. Y ya estamos con el corazón en la mano. Bueno, imaginen... Esta mamá que hace años que... Eh... Que la viene luchando con... Con su pequeño hijo. Eh... Es sumamente entendible que se emocionen. Es sumamente entendible que lloren. Y es sumamente entendible... Eh... Que defiendan de la forma que lo están haciendo... Eh... Esta... Esta situación. Por eso, nosotros lo que queremos es... Eh... Es difícil. Pero... No sé, estamos tratando con un grupo de que esto... Que tenga otra vuelta. Que sea legal. O que no... Bueno... Eh... Que lo de Jorge, que se secuestró... Las flores secas, como dijo, que se pueden... Eh... Las puedan devolver. Eh... Para poder hacer el aceite. El aceite no lo podés comprar. No... Si lo compras, lo compras de forma ilegal. Eh... Y no sabés que estás comprando. Eh... Por eso lo indicado es... Es... Es una planta. Eh... Jorge... Si... Dio la cara por un montón de gente. No somos nosotras. Hay mucha gente más. Muchísimas. Eh... Ayer me escribía una mamá de Capital. Eh... Pidiendo el contacto de Jorge para conseguir el aceite. Así que imaginate. Si en Capital... Donde hay más... Claro. Movimiento es difícil. Eh... Acá mucho más. No es fácil tener una planta. Eh... Lleva mucho trabajo. Natalia... Eh... Me contabas hoy tu caso. Eh... Y... Y de qué forma el aceite te ha cambiado la vida también. Contale un poco a la gente. Bueno, en mi caso tengo la enfermedad de Taisach. Que es una gangliosidosis IgM2. Que eso está abierta también a montones de patología. Eh... Eh... Lo cual... Lo... Lo fundamental para mí es el que me calmó el dolor. Los dolores míos son neuropáticos. Eh... Como te comentaba. Hace de cuenta de que... Constantemente te van... Como apuñalando el cuerpo. Todo. Todo el cuerpo. Es ardor. Es un dolor. Eh... Con mi neuralgia del trigemio. Que es una patología que me agarró también por mi enfermedad. Se le llama... Es un dolor suicida. Porque... Imagínate. Este... De grado 8 más o menos. De 8 a 9. Se mide el dolor por grados. O sea que es... Un dolor altísimo. Por lo que decís. Por eso se le llama así. Eh... Estaba con... Lo último que tomó... Que fue... Que tomé... Fue... Codrina. Que era lo más fuerte. Eso me provocó... Arrímida cardíaca. Que se me agranda el corazón. Eh... Problemas en los intestinos. Hígado. Riñón. Y bueno... Y... Y otras cosas más. Lo que hice el aceite... Es... Empecé a suministrar 4 gotitas diarias. Y veía que la semana... Me aliviaba un poco. Pero igualmente... El grado del dolor... Con esa dosis... No me alcanzaba. Porque llegaba hasta levantar fiebre. Del mismo dolor. Quiero comentar que yo me atiendo en el Fleni. Y que desde el Fleni... Me dieron la idea. Y estuve dos años. Porque tenía muchísimo prejuicio. Gracias. ¿Vos me decías Jorge Garcilaso? No. Yo lo vi en la moto. Con su pelito. No. Era una de las personas... Que... Que no me abría. Que me pensaba que... Listo. Tengo tal enfermedad con los medicamentos. Ya está. Hasta que a veces... Sí. Y cuando decís... Me atiendo todavía. Es... Me atiendo todavía. Jugar en primera división... Para... Para el tema de la medicina. Pero... Digo... No es cualquier lado. Y que de ahí te digan... O te den esta... Esta idea... Bueno... Lo que pasa es que los médicos me dijeron... Hasta acá llegamos. Si seguimos... Te va a calmar un poco el dolor. Pero yo no sé hasta qué punto... Claro. Lamentablemente iba a llegar mi vida. Porque mis órganos se van degradando... Porque... Eh... Ya no me hacía nada... Y era... Incapié a subir las dosis... Subir las dosis... Subir las dosis... Subir las dosis... Entonces... Mira... Hay... Hay un tratamiento pariativo... Que te parece... Y yo no sé... Que no sé qué... Porque también en la familia... Porque tengo hijos adolescentes... Porque tengo mamá... Que siempre estuvo con ese tema medio... Como todo papá también... Seguro... Hasta que... Eh... Lo bueno es que... Mi ignorancia... La fui cultivando con la información... Para sacar todos esos prejuicios... Y cuando comprobé que en mí... Yo me podía levantar... Lavar un plato... Ir al parque con mis hijos... Disfrutar de mi mamá... Cosas simples... Que no podías hacer... Sí... Ir al baño sola... Perdón... Poder manejar mi auto... Y valerme por mí misma... No teniendo dolor... Uh-huh... Para mí la gente por ahí me dice... ¿Cómo vas a decir que ese aceite... Es un milagro? En las pequeñas cosas... Sí... Para mí es un milagro... Porque ahora puedo disfrutar de los momentos... Y antes me quería morir... Porque no encontraba oposición... Porque no me podía levantar de una cama... Porque no podía... Disfrutar de mis hijos... O cocinarles... O estar pendiente de una persona que me cuide... Disfrutar... Una tarde con mi madre... No podía porque yo tenía que estar pendiente de mí... Y ahora hago una vida normal... Ya hace años... Sigo todo lo que me dicen los médicos... Voy a rehabilitación... Tres veces por semana... Estuviste un tiempo en silla de ruedas... Estuve... Un año y medio sin poder ver... No me acuerdo cuántos años en silla de ruedas... Con 38 kilos... Y... Después sí... Con andador... Tengo una ortopedia en mi casa igual... Con andador... Y de a poco... Fui saliendo... Ahora... Recuperé peso, fuerza... Y... Y calidad de vida... Que es lo más importante... Y prolongación de vida... Que es lo más importante para mí... Porque... Quiero disfrutar de mis hijos... De mi nieto... Y... Quiero vivir... Y esto me da la posibilidad... A mí de seguir... De seguir acá... Y bien... Y recién me decías... Cuando... Me dijeron... Jorge Garcilaso... Que yo lo veía en la moto... Con su pelito... Con su... Sí... Olvídate... Anti... Tatuaje... Anti... Anti todo... Y a veces las personas... Porque... También soy parte de la hipocresía... De la sociedad... De la sociedad... Eh... Lo veía... Que iba enfrente de mi casa... Y qué sé yo... Y... Y ahora... Ahora a veces hay que conocer... Tanto a las personas... Como... Como a estos... Como... El tema del tema del cannabis... Porque... Tenemos muchísimos prejuicios... Y acá... Lamentablemente... En mi... Amada ciudad... Somos todos jueces y fiscales... Porque también me... Me pasa de que... Me duele... Me duele mucho... Haber sido así... Y parte... De la hipocresía... Social... Pero también estoy orgullosa... De que... Me puse la camiseta... Porque... Lamentablemente... A veces te tiene que golpear la vida... Para... Para informarte... Y ver más allá de tu nariz... Que las personas no somos lo que... Lo que... Lo que vemos... Las personas... Las personas somos otra cosa... Y Jorge ha demostrado... En muchísimo... Que tiene un corazón muy grande... Y... Y tiene hermandad... Porque desinteresadamente... Desinteresadamente... Cultivó... Para muchísimas personas de acá... De América... De la zona... Nos hizo nuestro aceite... Que ahora... Lamentablemente... Como... Como se dice... Estamos en Pampa y la vía... ¿No? Por eso... La angustia y... Y el dolor... De todo esto... Ustedes decían... Jorge puso la cara... Y... Se comió esta causa... Por... Por mucha gente de América... Y de... Y de la región... Digo... ¿Qué es lo que se puede devolver... De todo lo que te llevaron? Vos digo... Las plantas... Ya no las vas a recuperar... ¿Qué es lo que se puede devolver? Lo que... Fueron a pedir a Trenquelauki... Que les devolviera... Y lo que esperan... Que... Que la justicia... Les restituya... Había... Una producción... De aceite... Ya elaborado... Había... Flores secas... Que... Supuestamente... Se almacenaron... En... O se guardaron... En... Sobres de papel... Eso... Se puede utilizar... El... 80... O 90%... De lo demás... Estaba verde... En las plantas... Y... Eso... Lo derramaron... Y... Lo deshojaron todo... Y... Lo metieron en bolsas... Y... Eso no se aireó... No se pudo secar... Correctamente... Eso... Seguramente... Está todo... Nosotros... Queremos el aceite... Queremos lo que se puede utilizar... Que... 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 Vuelve... Vuelve... Se llevaron... Esas plantas habían sido... Se habían sembrado... En septiembre... Septiembre... Octubre... Y... Lleva un... El desarrollo de la planta... Lleva unos cuantos meses... Y... La cosecha se hace... A fines de marzo... Principio de abril... Así que... Casi... 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 Estaban ahí... No más... Para... De hecho... Algunas copas... Ya estaban en el punto de corte... Y... Se habían podido cortar... Y esas... Ya eran las que estaban secas... Y... Lo demás que estaba... Esperando llegar al término... Fue lo que secuestraron... Me contabas... Antes de empezar la nota... Eh... Que... Sufrías asma... Si... Toda mi vida... Sufrí... Sufrí asma... Aparte de que por ahí... Era... Era fumador... Eh... Que me... Me jugaba totalmente en contra... Eh... Vivía dependiendo... Del... Del salbutamón... Del betolín... De... De los corticoides... Para... Para... No agitarme... Para poder respirar... Eh... Y... El cannabis... Tiene... Una propiedad... Que es... Bronco... Es un broncodilatador... Así... El... El cigarrillo de cannabis... También... Lleva un humo... Y es... Contraproducente... En la administración... Para un asmático... Eh... Yo siempre... Utilicé... Bones... O... Pipas de agua... Para poder lavar... Y enfriar el humo... Eh... El humo al pasar por el agua... Se... 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 Se limpia... Y... 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 También se enfría... Y... 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 Con la que digamos... Eh... Yo dejé de tener asma... Porque... Eh... Ya hace 5 años... Que no... No utilizo... Eh... El... Los remedios tradicionales... Eh... Para ese... Para ese problema... Eh... En marzo se cumplió un año... Desde que... Se votó en el congreso... La ley de cannabis medicinal... Eh... Pero... Oh sorpresa... Cuando les pregunto... Que es lo que implica... Haber votado esa ley... Que me contaron ustedes... De esto... Que la ley está mal hecha... Que... La ley... Eh... Eh... Cubre los intereses... De... 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 De multinacionales... De farmacéuticas... Eh... De los laboratorios... Porque... Eh... Solo... Permite que... Sea aplicado... El aceite de cannabis... O... En personas que tengan... En niños que tengan... La patología de... Epilepsia refractaria... Nada más... Nada más... O sea... Dan abono... Lo podrías dar... A tu niño... Agustín si tiene... Convulsiona... No tiene... Pero tenés que tener el diagnóstico... Y a su vez... Es un trámite que tenés que realizar... Entre el ANMAT... Para poder exportarlo... Y el dinero para poder exportarlo... Porque... Ni siquiera hay una producción en el país... O donde vos lo puedas comprar... Pero... Sin mal no tengo entendido... La ley dice que... El gobierno tendría que fabricar el aceite... Es un artículo... Que dice que en el INTA... Claro... Que se empiece a investigar... Pero bueno... Nunca se cumplió ese artículo... No sé si es el artículo 3 de esa ley... O el 8... Eh... Pero nunca... Se llevó a cabo... O sea... Pero legalmente... El cannabis lo tenés que comprar... Afuera del país... Y exportarlo... Sí... Tal cual... Eh... Uno... Eh... Somos tan hipócritas acá que... Eh... En este... En el país tenemos... El sistema de... De ventas de mercado libre... Donde... Entrás y... Ponés aceite de cannabis... Y vas a ver... Muchas personas que venden... Aceite de cannabis... Pero... ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Con qué está hecho? ¿Cómo está cuidado? Esa planta... ¿Cómo está fertilizada? ¿Cómo se controlaron las plagas? El cultivo tiene que ser totalmente orgánico... No se puede utilizar químicos... Ni agroquímicos para... Para el desarrollo... Porque todo el aceite que uno haga... Eh... Va a ir a... A la persona... Va a ir a un organismo... Entonces no... No podés seguir metiendo químicos dentro del organismo... Estoy buscando... En Mercado Libre... Mientras Jorge habla... Dos mil... Dos mil quinientos pesos... Mil cuatrocientos pesos... Aceite de cannabis libre... Treinta mililitros... Un frasquito... Un goterito chiquitito... Un goterito... Dos mil pesos... Dos mil setecientos... Dos mil ochocientos... Dos mil novecientos... Esta gente sigue vendiéndolo... Eh... Libremente... Infinidad hay... Infinidad... Y es ilegal... Y es ilegal... Y es totalmente ilegal... Es decir... Permiten esto... En un medio público... Y no te permiten cultivar una planta en tu casa... Me dice un oyente... A través de... De un mensaje... Eh... Les mando un fuerte abrazo... Y un beso grande a Nati, Dana y a Jorge... Es dura la nota... Me dice Marta... Eh... Que injusto todo... El cannabis cura... O al menos ayuda para una mejor calidad de vida... Y Jorge estuvo preso... Les sacaron todo... Pero la droga que matan a nuestros jóvenes... Sigue en América... Y nadie hace nada... ¿Qué pasa con esto? Mandar un saludo... De parte de Guadalupe y Pedrito... Te mando un saludo Jorge... Y me dice... Eh... El diputado Will es quien enarboló esta ley... ¿Se acercó a conversar en algún momento? Lo de... Lo de... Lo del caso de ustedes... No, no... No... Nunca tuvimos contacto con Sergio... Pero le gustaría a usted... Sentarse a charlar... Eh... Sí... Eh... Exponerle a nuestra situación... Eh... O lo que a nosotros... Nos toca vivir... Eh... Esa es la realidad... Eh... Yo el fin de semana... Eh... Hay... Una médica neuróloga... Que se estuvo comunicando conmigo... Neurocirujana es... Ajá... Eh... Que vive en La Plata... Eh... Y... Eh... A raíz de... 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 Del... Del conocimiento... De todo esto... Que se ha dado a conocer... Digamos... Eh... A la doctora... Todos los pacientes... Le han estado... Que... Pidiendo... Digamos... Que... Le recomiendo... Que le... Eh... Le haga la receta... Digamos... Para... Poder usar... Comprar el aceite... Para poder usar... El aceite medicinal... Eh... Y... 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 Los médicos... Eh... No están capacitados... Dentro... Digamos... No hay una capacitación... Eh... Para que los médicos... Sepan lo que es el cannabis... O como obtuvo el cannabis... Los médicos nunca... Eh... Tuvieron una... Esa información dentro de su... Pero la ley en uno de sus artículos... Expresa esto... Que se tiene que instruir a los profesionales... En el uso... Sí... O los profesionales que quieran... Eh... Digamos... Aceptar esta... Eh... Esta... Medicina alternativa... ¿No? Eh... Tienen que capacitarte para hacerlo... Hay una cosa importante que tanto... Dana como Natalia lo dijeron... Y creo yo que debe ser... El denominador común de... Todos los pacientes que usan... Eh... El cannabis medicinal... Eh... Siguen... Con el tratamiento... Médico correspondiente... Más allá de esto... En el caso de ustedes... El control médico siempre tiene que estar... El seguimiento médico... Claro... Tiene que ser primordial... Pero el médico tiene que saber... Cómo actúa... Eh... O cómo trabaja el cannabis... O qué cannabis... Recetar para cada patología... Es decir... Según... El tipo de cannabis... Es la variación de los componentes... El cannabis de todos los componentes que tiene... Hay... 150... Cannabinoides que... Eh... Trabajan sobre epilepsia... Te quitan los temblores... Eh... Trabajan sobre el dolor... Anulan la transmisión de información de las células... Eh... El THC trabaja como un antiinflamatorio... Y un analgésico... Eh... Eh... Digamos... Eh... Hay que saber qué... Qué tipo de planta... O... Qué contenido de la planta... Necesitas para cada problema... ¿No? Jorge... Y en tu caso... Cuando viene... Ricardo Novo, por ejemplo... A decirte... Yo tengo tal problema de salud... Pongo el nombre mío por... Por no poner el nombre de una persona real... Digo, ¿no? Eh... Que tenga un problema real... Eh... Y te digo... Jorge, me duele la rodilla... Por ejemplo... Eh... El médico... Me... 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 Me recetó... Que tengo que consumir aceite de cannabis... ¿Vos sabés qué variedad... Es para eso? Si... Vos... Teniendo... Un problema de artrosis... Necesitas una planta... Que tenga propiedades analgésicas... Y antiinflamatorias... Ajá... Y que... Digamos... Suprima el dolor... Eh... Ahí necesitas una planta... Con un alto contenido de THC... Eh... El THC... También es... El... El componente del cannabis... Que tiene el efecto psicoactivo... Eh... Pero no... Cuando uno produce el aceite... Ese efecto psicoactivo... No está presente... Es decir... En ciertas administraciones... Se presenta el THC... Eh... O el efecto psicoactivo del THC... Eh... En la forma de fumarlo... Como un cigarrillo... Ahí está presente... En la forma de vaporizar... El THC... También... Eh... Digamos... Eh... Se volatiliza... Se hace aire... Y ahí está presente... Pero en la forma del aceite... No... Ajá... En la forma del aceite... Solo... Va a actuar como analgésico... Y como... Eh... Digamos... Antiinflamatorio... Y... Eh... Cortando la transmisión... De la información... De las células... Que transmiten el dolor... Yo no sé si vos me vas a contestar esto... O no me lo vas a contestar... Pero... Eh... A mí el rumor... El comentario... Que me llegó en alguna oportunidad... Es que... En el hospital municipal de aquí... Había médicos... Que le recomendaban a los pacientes... Eh... Usar aceite de cannabis... En determinadas patologías... No sé si lo recomendaban... Pero... Familiares de pacientes... Que han estado internados... Han llevado botellas de aceite... De mi casa... Al hospital... Para que se lo administraran... A los pacientes... Eh... Y... Esos pacientes... Han tenido mejorías... Y han calmado el dolor... Y se ha usado el aceite de cannabis... Bueno... Este es un punto más de... De la hipocresía... Que hablaban las chicas... ¿No? Hace un rato... Digo... Porque por un lado decimos... Uy... Tal cosa no... Y por el otro lado... Lo usan... Hay momentos donde... La medicina... Digamos... Queda chica... Porque... Eh... La morfina... Que es lo que... O los derivados de la morfina... Que son los que se usan... Para paliar los dolores... ¿No? Eh... Producen... Acostumbramiento... Y... Se debilita... Con el uso... La fuerza... O la... Digamos... El efecto de la morfina... Y a su vez... La morfina produce... Eh... Daños... En tu sistema... Eh... No es que... Eh... Porque te cura el dolor... Eh... Que se para ahí... No... Es decir... Eh... Te cura de un lado... Y te desmejora del otro... Como lo contaba Natalia... Hace un rato... Bueno... Es algo así... Y el cannabis... Eh... No tiene contraindicaciones... Uno puede tomar si quiere una botella completa de cannabis... Y no vas a tener... Eh... Ningún problema... Porque... Eh... Tu organismo va... A utilizar solo lo que necesita de eso que vos te tomaste... Y lo demás lo vas a... A evacuar por las heces... O por la orina... O por la orina... Eh... No existe la... Tener una sobredosis de aceite de cannabis... Eh... ¿Con quién te reuniste en Trenquilauquien? Cuando fueron a realizar el pedido... Para que le devuelvan... Lo que se habían llevado... En Trenquilauquien fuimos a pedir hablar con el doctor Omar Flores... Eh... Él no nos atendió porque estaba de licencia en esa semana... Y nos atendió el doctor Carini Hernández... Eh... Nos atendió y... Nos dijo que... Que sí... Que los reclamos los podíamos hacer... Pero había que hacerlo por forma escrita... Eh... No conviene... Eh... Dado que mucho de lo que secuestraron... Va a estar en malas condiciones y... Eso te iba a preguntar... ¿Tiene un vencimiento esto? El aceite... El aceite desde que se prepara... ¿Tiene un vencimiento? Eh... No es que tenga un vencimiento... Sino que... Digamos... La potencia del aceite... Si está mal almacenado... Fuera de... Del envase que corresponde... De un vidrio opaco oscuro... O a... No al tenerlo... Al resguardo de la luz... Eh... Se deteriora... Pero... Eh... Bajando su intensidad... Bajando la fuerza del medicamento... Eh... No es que se ponga feo... El... 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 El aceite de cannabis... Digamos... En realidad es una tintura que se... Hace por medio de una destilación... Por medio de un solvente... Eh... En este caso es un alcohol que es para... Consumo humano... El alcohol tridestilado de cereal... Y uno... Eh... Al poner el... El cannabis... Digamos... En... 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 En el aceite... Arrastra todos los componentes... Y... Eh... Después separa la materia vegetal... Y... Ese alcohol que... Que lleva todos los componentes... Y el color del... Del vegetal... Eh... Se reduce mediante baño maría... Y... Eh... Digamos... El extracto que queda... Es... Es eso... Que tiene una viscosidad aceitosa... Y es ese el extracto de cannabis... Eh... En el caso de ustedes... Dana y Natalia... ¿Cómo han hecho todo este tiempo? Y ahora estamos sin aceite... Y entonces... Volver otra vez para atrás... Eh... Por eso por ahí la angustia... Y el que... No... No nos entiendan... Eh... Es... Es un tema... Porque yo le había sacado... La risperidona... Que es para... Bajar los niveles... Que esté más tranquilo... Eh... Y se trató de que volver a dar... Y... Ahora... Escuchando todo lo que ustedes cuentan... Digo... Jorge me habla de que en un momento... Dejó de usar el ventolina... El salbutamol... Bola espiridona... Ella otro tipo de medicación... Eh... Codeína... Bueno... Toda esta medicación que venían usando... Eh... No hay ninguna duda acá... De que los grandes laboratorios... Están detrás de que... De que esto no... No se legalice totalmente... Digo... Y sí... Porque otro tema... Otra... Otra... Lógica no hay... Porque está comprobado... De que realmente... Eh... Alivia... En todo sentido... Entonces... ¿Por qué tantas trabas? Y en el caso de tu chiquito... Volvió para atrás... Sí... Agustín... En la escuela... Cuando comenzamos con el aceite... Eh... A él... Estaba en un salón... La señorita tenía cerrado... No lo podía sacar... Y... Lo empezaron a sacar... Iba a música... Eh... Empezó a estar más horas... En la escuela... Entonces el cambio... Sí... Está... Fue... Fue importante... Y ahora no... Otra vez... Y es que grite... Que grite... Que grite... Que grite... Y no puedas ir a ningún lado... Eh... Sí... Sí... Yo nada... No me queda nada... Estoy tratando... Si tenía tres tomas... Una... Claro... Pero yo ahora... Si tengo que venir acá... Y yo me tengo que levantar a las siete de la mañana... Como... Yo siempre trato de ponerlo humo a la vida... Yo le digo... Bueno... Para engrasar... Y calentar chasis... Porque si no... No me levanto... Claro... ¿No? Me quedo en una posición... Y ahí nomás me quedo... Y estoy muy dura... Y bueno... Me tengo que levantar muy temprano... Muy... Despertar muy temprano... Y empezar a moverme... Y así... Bueno... De a poco arrancar... La jornada... Eh... Por eso... Somos por ahí... Nos van a ver... Pedirte repetida... Dana... Por ahí Patitos... Y a mí... Por este tema... Para reclamar... Porque tenemos la... La esperanza... Puedes tener el aceite... Que le secuestraron a Jorge... Y también... Si hablamos del tema de... De la Argentina... Es... Se pluraliza todo... Y también es... Hay muchos intereses económicos detrás... Porque... Eh... Yo soy un... Una fan de Mujica... Que... Que fue... Bueno... En el país vecino... Que... Que legalizó... Por el tema de... De poder robarle parte de la mercancía a los narcos... Porque si... Si la legalizamos... Estamos ganando parte de... De su partida... Porque es muy difícil... Eh... Con el tema del narcotráfico... Nosotros no somos narcotraficantes... Nosotros somos personas... Que... Que nada... Que... Que defendemos esto... Pero... Como dice Jorge... En forma... Eh... Orgánica... Eh... Si me tienen que catalogar como delincuente... Que me cataloguen... Porque... Esto es lo que a mí me dio... Eh... Futuro... Para poder sobrellevar una enfermedad... Que no tiene cura... Y que te... Te hace postrar... Jorge... Eh... No puedes fabricar hoy... No porque no tenemos... Las flores... Eh... Es que es la... La materia prima de todo... ¿No? Es la... La solución a todo esto... Y... 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 Volver nuevamente... Eh... A... A... A tener la planta... Te implicaría meses y meses... Sí... Lleva meses de trabajo... Y... Y... Y atención del cultivo... Porque... Eh... Es una planta que al ser tan resinosa... Eh... Es muy atractiva para muchas plagas... Y... Hay que estar continuamente sobre ellas... Para poder lograr... Eh... Un control... Digamos... Y... Y por medio de... De productos totalmente orgánicos... Nosotros no usamos nada químico... No usamos... Eh... Eh... Nada para fertilizar... Que sea químico tampoco... Eh... Hacemos nuestras tierras... Con... Con... Eh... Con... 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 Con carbón... Hacemos... Eh... Nuestro... Insecticidas con... Tés de ortigas... Con... Jabón potásico... Y tabaco... Eh... Con aceites de nem... Estamos... Usando todas las cosas naturales... Para... Para poder cultivar una planta... Claro... Esto es lo que vos me decías... La diferencia de poder comprarlo en Mercado Libre... Que no sabés... Que es lo que le ponen... Que es lo que tiene... Y... Que es lo que vas a estar consumiendo... O con que está hecho... Claro... Eh... Esa es la... La realidad que uno... Eh... Muchas personas vienen a mi casa y me dicen... ¿Dónde lo puedo comprar? Le digo... Yo no recomiendo que le compre a nadie porque... Eh... No sabés que es lo que te vas a meter al cuerpo... Es así... Si te dan una botella con cianuro... Vos te la metes... Claro... ¿Entendés? Entonces... Eh... Con la salud de las personas... Con la esperanza de las personas... Porque... Hay gente que... Eh... Ha llegado a situaciones extremas... Donde... Eh... Eh... Algún familiar... Eh... Está tirado... Totalmente desmejorado de una cama... Y... Han logrado conseguir alguna botella de aceite de cannabis... Rotulada... De un laboratorio... Como viene de Uruguay... Por ejemplo... Que es un país vecino... Donde mucha gente está yendo desde América... Por ejemplo... Eh... A buscar... Se da que... Que... Mandan a buscar... O... O van... Digamos... Por alguna otra... Eh... Situación... Y... Y traen aceite de cannabis... Y... Hay casos acá en América... Donde... Eh... Hasta... Le han curado cáncer... De... A personas... Digamos... Hoy me contabas la historia... Eh... Me la contó con nombre y apellido... Yo no sé si Jorge lo va a decir al nombre o no... Pero contame... La historia de esta mujer... Eh... Que estaba en una cama... Con cáncer... Y que el aceite de cannabis... Es un milagro con ella... Yo hace unas semanas atrás... Estaba caminando por la calle... Iba justo al correo... Y... Y me paró un profesor mío de... De la secundaria... Que... Que me daba tornería... Que se llamaba Jorge Guete... Eh... Y cuando empezó a hablar conmigo... Me dice... Mirá... Yo... Tuve un problema con mi señora... Dice que... Eh... Estuvo... Con cáncer... Hizo quimioterapia... Y... Y yo ahí nomás lo frené... Y le digo... Russo... Le digo... Disculpame... Le digo... No tengo nada... No tengo aceite... Y me dice... No, no, no... Yo te voy a contar otra cosa... Me dice... Eh... Y resulta que... Que en un momento... Mi señora... Empezó con una metástasis en el cuerpo... Tenía... Un anglo inflamado... Toda hinchada... Estaba totalmente tirada en la cama... Desmejorada... Había bajado muchísimo de peso... Eh... Y... Y la verdad... Dice... Estábamos esperando que llegara el momento de... De tener que velarla... Eh... Sabíamos que... 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 Ese era el camino que llevaba... Dice... Y como última alternativa... Eh... Pude conseguir de... De corriente... No sé si me dijo Entre Ríos... Eh... Que me mandaran de una farmacia... Una botella de aceite de cannabis... Dice... Me contó que le había empezado a dar el aceite de cannabis... Y... Se lo dio el primer día... Le tomó dos veces... Al... Al... Al otro día por la mañana... No podía creer que... Que la mujer se hubiese levantado de la cama... A comer... Y que... Cosa que no hacía... No... No hacía... Estaba... Totalmente desmejorada... Y con muy bajo peso... Eh... Que... Empezó y siguió con... Con su terapia... Con el aceite de cannabis... Y empezó a mejorar... A mejorar... Y a recuperar peso... Eh... Y a... Y a... Y a... A digamos... A sanarse... A curarse... Y... Que... Dado... Habían pasado... Transcurrido ya unos meses... Y... Volvieron al oncólogo... A hacer... La consulta de... Con el médico... Y hacer todos los análisis... Y... La mujer ya no tiene más cáncer... Se curó del cáncer que... Que la estaba matando... Eh... Y... Él me pidió... Que invocara su caso... Porque... Él... De no creer... Eh... Él hoy... Digamos... Le cambió la vida... Y... Le salvó la vida de su mujer... Y para vos debe ser fuerte esto... ¿No? Que te cuente una historia así... Totalmente... Totalmente porque... Eh... Son cosas personales... De cada uno... Eh... Y... Y apoyan... Digamos... Tu... Tu situación... Y... Y... Tu movimiento... O... Lo que... Lo que a nosotros nos está pasando... ¿No? Jorge... Eh... ¿Vos no cobras el aceite? No... Nunca cobré el aceite... Es más... Los insumos para hacer el aceite... Los compro de mi bolsillo... En alguna oportunidad... Las personas... Eh... Se sienten de que... Que no puede ser... Que les estés regalando... Eh... Natalia... Te convirtieron en especie de psicólogo también... Viste cuando dice que hay personas que hacen... Te curan de palabra... El mal de ojos... O... El hígado y todo lo demás... Y esa persona después empieza a repetir... O a eruptar... O a bostezar... Sí... Bueno... A mí me pasa lo mismo cada vez que una persona viene... Y me cuenta de su dolencia... De su problema de salud... Eh... Es decir... Es una satisfacción... Poderle poner una boteza de aceite en la mano... Pero cuando no la tenés... Sentís... Lo que la persona siente... Qué bárbaro... Qué bárbaro... Natalia... Y vos me decías que... Te encontraste una persona... Bárbara con Jorge... De decir... Tener una visión de él... Antes de conocerlo... Y otra después... Ay... Sí... Desde el primer momento le dije... Por ahí me costó un poco entablar... Por todo este tema que yo te estaba contando... Pero ahora es... Es mi vudú... Como yo le digo... Mirá Jorge esto... Mirá Jorge lo otro... Y... Y cuando vi... Lamentablemente... Que tenés que pasar por todo esto... A ver un poco más de mis narices... De... De ver más allá... Eh... Nada... Le digo... Mirá Jorge... Esto... Esto resultó... Esto... De acá... Yo me caso con la planta... Y... Y nada... Como que nos hermandamos... Es parte de mi familia Jorge... Es parte de... De... De mi conocimiento... Porque él constantemente está... Mandando información... Mirá que yo soy súper dura... Tiene paciencia... Y te explica... Y te cuenta... Leete esto... Mirá lo que salió acá... Fíjate tal cosa... Eh... Nada... Es eso... Ahora es parte de... De... De mi... Si tuvieras que mandar un mensaje... Para la gente que está escuchando... Para... Quizás... Algún... Integrante de... Departamento Judicial de Trenquelauki... Que pueda llegar... A escuchar la nota... O a leerla... Cuando la publiquemos en Master News... ¿Cuál sería el mensaje? Eh... No sé si mensaje... Si no... Te... Te puedo llegar a decir... Lo que yo declaré... Que cuando... Me tomaron declaración... Estuve más de dos horas... Y media... Ajá... Llevé... Toda mi carpeta médica... Mi certificado de discapacidad... Eh... Bueno... Le expliqué... Le mostré a mi celular... Que estoy en un grupo... De... De... De mi enfermedad... De... De todo lo que me costó... Llegar hasta acá... De todo lo que implicó... No lo dijiste... Pero... Eh... ¿Sos la única persona en la Argentina... Que tiene esta enfermedad? Taisach Lopsi... Que vendría a ser... En adulto... Que es mucho más tardía... Ajá... Si vos nacés con la enfermedad... Tenés probabilidad de... De vida hasta a los seis años... A mí se me declaró de adulta... O sea... Como que es más... Va en cámara lenta... Digamos... Mirá vos... La enfermedad... Sí... Y entonces... Fuiste y declaraste y contaste todo esto... Sí... Es más... Le dije... Eh... Que me cortaron los brazos... Y las piernas... Que no solamente yo... Sino para... Para muchas familias... Muchos pacientes que... Que estamos con esto... Y también le dije que... Lo que repetí... Que si tengo que ser delincuente... Lo voy a hacer... Porque es lo que me cambió... Y me da calidad y prolongación de... De vida... Y que voy a cultivar... También se lo dije... Y que me voy a empapar del tema... Y que voy a saber... Porque esta es mi lucha... Y esto... Esto es lo que a mí... Me resultó... Me resulta... Y yo con esto... Gané muchísimas cosas... Que anteriormente ya te dije... El apoyo incondicional a Jorge... Que está... Que pone la cara... Que tuvo que sufrir... Todo lo que tuvo que sufrir... Por un montón de personas... De acá de América... Que lamentablemente... Somos dos o tres las que ponemos la cara... Pero... Eh... También la facilidad... La comodidad... De tocar una puerta... Pedir... Que gratuitamente... Te lo den... A algo... Que hace milagros... Porque en milagro... Se le llama algo... Que la ciencia no puede explicar... Científicamente no está... Eh... Eh... Comprobado nada... Porque no se investiga nada... Claro... Para nosotros... A mí me paran en la calle... Y me dicen... En nuestro país... Es así... Sí... En nuestro país... En muchas partes del mundo... El cannabis... Está incluido dentro de... De los medicamentos... Eh... Naturales... Eh... Y... Y acá... Todavía... Hacemos oído sordo... A todo eso... Jorge... Eh... ¿Qué le expresaste a Karine Hernández? ¿Le pediste algo? Más allá de... De la devolución de lo que... De lo que fueron a buscar... ¿No? Pero digo... Más allá de todo esto... Nosotros cuando fuimos... Y no nos atendió el doctor Omar... Porque estaba con la licencia... Bueno, Flores... Eh... Eh... Nos atendió a él y... Sí... Nos escuchó y... Eh... Dadas las circunstancias... Que se estaban dando también... Eh... Que... Que... Que pararan con... Con todo este accionar... Que estaban teniendo... Porque... Eh... Ya había salido gente... Perjudicada... Que nada que ver con... Con nuestra causa... Es decir... Porque... Eh... En el caso de Cali... Por haberme pasado una foto... Para saber quiénes eran los que habían entrado... A... A mi casa a robar... Eh... Lo despiden de su trabajo... Y... 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 Hay que poner en la balanza que... Eh... Eh... Hay otra gente involucrada... Y... No han medido con la misma vara... A todos... ¿No? Porque... Eh... Yo también lo escuché... Digamos... En el momento que estaba declarando... Que había que encauzar a... A la Municipalidad de Rivadavia... A los médicos... Eh... Por haber administrado el aceite de cannabis... Y... 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 Hoy... Solo... Estoy encauzado yo... En... En este... ¿Y la causa como... Como se llama? ¿Cómo esta cara violada? Eh... En un comienzo... Bueno... La... La causa era... Eh... Tenía... Una carátula como de narcotráfico... Una cosa así... Y... Después ya bajó a... Cultivo... Tendencia de... Estupefacientes... Producción de... De estupefacientes para... Eh... Uso medicinal... Y... Eh... Dar el estupefaciente... Eh... En forma gratuita... No... No onerosa... A personas... Que lo requisiesen... ¿No? A pacientes que lo requisiesen... ¿Y eso está penado con cárcel? Eh... No porque no está... No hay una comercialización... Ajá... No se está comercializando... Y se está usando... En forma terapéutica... Eh... Recién... Hace unos días atrás... Se habían hecho... Las pericias químicas... Y todavía... Eh... Falta... Eh... Darle un cierre final... A todo esto, ¿no? Todavía no... No se han... Es pedido la justicia... Acerca de esto... Eh... Preguntate si... Si podés volver a... A cultivar... O directamente no... No, no, no... Eh... El derecho a la salud... De cada persona... Y como uno quiera... Eh... Implementarlo... Eso es personal... De cada uno... Eh... Si yo sé que el cannabis... Es bueno para mí... Y... Y... El gobierno... O el estado... No... Eh... Puede ayudarme... O... O cubrir la necesidad... De... De mi salud... Yo tengo que... Que ver la forma... De... De... De buscarlo... Yo no voy a salir a comprar... Al mercado negro... Nada que no sé que no... O cómo está hecho... O quién lo hizo... Y llenarle los bolsillos... A personas que... Que están lucrando... Con la salud de los demás... Claro... Eh... Yo... Voy a buscar... Mi bienestar... Natalia... Agradecerte mucho la visita... Adana se fue... Porque tenía que... Que... Que ausentarse... Pero bueno... Eh... Eh... Agradecerte mucho la visita... Agradecerte el testimonio... Y... Y bueno... Eh... A Jorge también... Por supuesto... Espero que se hayan sentido cómodos... Eh... Más allá de... Que en algún momento de la nota... Fue un momento duro... Porque se emocionaron... Y... Y es sumamente entendible... Esperamos que... Que bueno... Que la visita aquí a la radio... Haya sido del modo que lo esperaban... Bueno... Agradecerte también a vos... Y... El espacio... Y si estamos acá... Es para que... La sociedad nos escuche... Que se saque los prejuicios... Y que las personas que también... Fueron... O... O están también en el uso del cannabis... Se... Se acerque y nos potenciemos... Para seguir en la lucha... Porque creo que... La unión hace la fuerza... Y... Y en nuestra salud... Bueno... Gracias... Jorge, gracias por la visita... Gracias, Borja... Cerramos esta parte en vivo de la mañana... Presentada por Panificadora Soldati... Calidad, variedad y atención personalizada... En los diferentes...